Hola a todos, bienvenidos una semana más a estos talleres de magia y bueno, la semana pasada vimos dos juegos, dos retos espero que hayáis estado practicando, que se hayan salido y los retos a ver si alguno de vosotros ha sido capaz de resolverlo y si no, hoy explicaremos como se hacen tengo una buena noticia que daros dijimos que los talleres iban a durar dos semanas pero se van a alargar una semana más entonces esto acabará el 11 de abril el sábado este no, el que viene y bueno, lo de esta clase pues voy a contar un poco que vamos a hacer vamos a ver dos juegos uno de asaltantes, de bandidos y otro juego de una especie de ficha dominó así grande bueno, ya lo veréis y luego tengo otros dos nuevos retos que uno de ellos a mi es el que más me gusta pero bueno, no digo nada más y adelante con la clase Hola, os voy a contar una historia la semana pasada fue de una posada esta vez que es una historia diferente de ladrones, de robos, de asaltantes bueno, eh y en este caso son cuatro asaltantes que acaban de robar un banco y lo que hacen es que se van a una a una casa, un edificio a guardar los dineros entonces el primer as se bajó al sótano ahí queda bien perdido a guardar el dinero el segundo as también bajó con él y el tercero les acompañó el último se quedó arriba vigilando por si venía la policía y claro, la policía llegó se escondió empezó a buscar por el edificio empezó de abajo hacia arriba pero no encontraron un rastro de los asaltantes ¿y por qué? porque en las de rombo les avisó y le dijo correr, correr que viene la policía y ellos subieron corriendo y se fueron por la azotea antes de que les pillase ¿os ha gustado el juego de los asaltantes? bueno, esto lo conté con un secreto la cosa es que cuando tú muestras las cuatro cartas y dejas encima de la baraja no tienes cuatro cartas tienes cuatro cartas más tres cartas escondidas detrás de la baraja me la voy a dejar cara arriba porque se vea mejor ahí está son tres cartas pues indiferentes estas tres que dejas tal que así detrás me imagino que sea mejor ahí está detrás de los ases tienes tres cartas escondidas pero claro desde adelante tú no lo notas solo lo notas y te pones detrás porque se ve ahí que están en horizontal la voy a dejar bien ahí están entonces tenemos tres cartas en horizontal y tapados por los cuatro ases entonces cuando estás contando aquí que son cuatro asaltantes que acaban de robar un banco lo que haces es juntar y cuadrar los cuatro ases con las cartas entonces tenemos una dos y tres cartas distintas arriba y abajo los cuatro ases y ahora voy a repetir tienes estas tres cartas voy a dejar cara arriba para que sea mejor tres cartas distintas y los cuatro ases entonces cuando cuadras cuadras con las tres cartas distintas arriba entonces te quedan una dos y tres y seguido de los cuatro ases entonces lo tienes que cuadrar bien y dejarlo encima de la baraja sin que se vea tienes que dejarlo rápido para que no se vea que dejas un montón que porque si lo dejas así lo voy a coger si si no lo dejas cuadrado pues a lo mejor la gente puede intuir puede contar que en este taco hay más de cuatro cartas entonces lo dejas cuadras bien y ahí no se nota la diferencia si has dejado tres cuatro o cinco entonces ahora tenemos arriba de la baraja una dos y tres y cuatro ases entonces ya cuenta la historia ya cuentas que el primer as se va y baja al sótano a perder a guardar el dinero el segundo as que es otra carta distinta la guardas también diciendo que va a guardar el dinero y el tercer as que es otra carta distinta y esta carta si que es un as de verdad entonces este as lo dejas arriba y lo que viene ahora son los tres ases que tenemos entonces ya solo tienes que dejar la baraja contar la historia que viene la policía que el último as les llamó y al final muestra los ases que suben por la ctea y se escapan con el dinero os voy a enseñar un juego chulísimo necesitáis un papel y dibujarle un punto negro en este lado en el otro lado del papel necesitáis dibujarle cuatro puntos negros y en el otro lado tres puntos negros y en el otro lado del papel seis puntos negros y de esta forma podéis enseñar que tenéis uno cuatro tres y seis puntos en el papel pues vamos con la explicación a ver la verdad es que no tengo un papel mágico con infinitas caras lo que tengo es un papel con dos caras pero con esta distribución de puntos entonces lo que tienes que hacer es jugar con estos puntos y al final da la sensación de que vas enseñando uno tres cuatro seis y ya está los seis puntos que enseñas entonces me os enseño cómo funciona tú desde esta cara tenemos que tener dos puntos negros si tapas este punto de abajo da la sensación de que estás tapando o sea da la sensación de que tenemos uno y es verdad pero al darle la vuelta y tapar la nada da la sensación de que tenemos uno dos y el tercero que está tapado pero en verdad no hay ningún punto lo mismo pasa en el otro lado en el otro lado tenemos cinco puntos que tú cuando tapas aquí da la sensación de que tienes seis por el hecho de que estás tapando pero en verdad no hay nada y si tapas aquí da la sensación de que hay cuatro y esto es todo porque nuestro cerebro asimila y rellena los espacios en blanco entonces tú cuando vas enseñándolo pues tienes enseñas en este lado uno en verdad tapas el punto negro en el otro lado enseñas que tienes cuatro pero en verdad tapas este punto negro desde el otro lado ahora ya tapas aquí en verdad el espacio en blanco y da la sensación de que hay tres y en el otro lado tapas el espacio en blanco también y da la sensación de que tienes seis y esto es todo ahora os enseñaré la vista desde el mago para lo que ve el mago para que veáis como hay que poner las manos y como hay que girar papel para que dé la sensación de que tienes muchas caras en tu folio pues mira en la vista del mago lo que ve es esto tenemos el papel con los dos puntos hacia abajo y con la mano derecha tapamos el punto de abajo vale entonces lo damos la vuelta en este lado estamos viendo los seis puntos pues con la mano izquierda tapamos el punto de la izquierda tal que así y volteamos la mano ahora en esta posición con la mano derecha tapamos como si hubiese un punto aquí y volteamos y ahora tapamos con la mano izquierda en este lado y volteamos es decir repito tapamos el punto tapamos el punto tapamos como si hubiese un punto y tapamos como si hubiese un punto pues vamos allá con la resolución de este acertijo los dos vasos tres vasos y el billete ¿habéis sacado? ¿ha costado? ¿no? bueno ya va lo que hay que hacer es coger el billete y doblarlo en acordeón tal que así a ver vamos a apartar un poco esto que se vea bien aquí irlo doblando en acordeón con esto se consigue que el billete tenga una rigidez que sea capaz de soportar el peso del vaso ahí está último doblez perfecto y ya con solo estos dobleces fíjate dos vasos el billete y el tercero en equilibrio ¡obre! enhorabuena los que habéis conseguido ¡chao! bueno la solución a este acertijo es el siguiente ¿habéis conseguido meter la cabeza dentro del papel? ¿si? ¿no? bueno lo voy a explicar necesitáis coger un papel y doblarlo por la mitad tal que así y ahora por la parte donde está el el doblez vamos cortando y haciendo tiras tal que así ahí está hasta el final aquí tenemos el papel que se vea bien con tiras apartamos las de los extremos y el resto cortamos la parte de arriba la parte del doblez ahí está ahí está hasta el final entonces tenemos estos dos extremos normales y los del centro cortados damos la vuelta al papel y desde este lado donde está el doblez donde todavía no hemos donde está la apertura donde todavía no hemos cortado hacemos cortes que ahí que se vea bien de cerquita que lleguen hasta por el centro de lo que hemos cortado antes más o menos ahí hasta el extremo sin pasaros ahí está un corte por cada cuadrado de antes ahí está y ahora ya solo queda abrir el papel y ahora sí ya podéis meterlo por la cabeza mi reto para la siguiente semana que consigáis es el siguiente una moneda un vaso una tarjeta y yo tengo un cigarro puede ser cualquier cilindro cualquier un cilindro de papel o cualquier cosa que tengáis en casa si es un cigarro mejor pero si no vale cualquier cosa entonces necesitáis poner el vaso encima la tarjeta el cigarro y la moneda en equilibrio tal que así el objetivo es el siguiente que caiga como hemos dicho la moneda dentro del vaso pero sin tocar nada y solo tiene que caer la moneda no el cigarro no la tarjeta solo la moneda en el vaso que acabe así sin tocar nada pensad pensad nos vemos el próximo sábado mira para este siguiente reto necesitáis un papel y dos monedas una que sea bastante grande por ejemplo de dos euros un euro y la otra que sea pequeñita en mi caso yo tengo de dos céntimos así que una que sea claramente diferente de tamaño una con respecto a la otra te vais a coger la moneda y vais a dibujar el borde en un papel así mira lo voy haciendo yo también ahí está perfecto ahí está más otra una vez que tengáis hecho el el borde lo vais a recortar ahí está hasta el final entonces el resultado es que vais a tener un agujero del tamaño de una moneda de dos céntimos y vais a tener que meter en ese agujero la moneda de dos euros obviamente la moneda no entra entonces tenéis que meter esta moneda dentro del papel del agujero sin que este agujero se rompa ni el papel se raje ni nada pensar y el sábado que viene damos la solución y hasta aquí nuestra segunda clase espero que os haya gustado aún más que la primera y nada pues a ensayar a pensar esos retos y la semana que viene nos vemos y damos la solución así que buena semana hasta luego y el sábado y el sábado un lindo y el sábado es la solución y el sábado que viene y el sábado se va a hacer y el sábado